es un nuevo vídeo y ahora sigue con las noticias oliver dos fanáticos de inugigami corone anunciaron su matrimonio será que obviamente que se gustaron o no sé no sé pero dice que se van a casar todos fanáticos del anime y ahora acabemos de noticia el anime a keebi chan no sailor fuku celebra su novena episodio y revela su primer blue ray en dvd acá mismo noticia el anime de aquí celebra su novena episodio mostrándonos imágenes visuales para que habíamos de noticias el anime hit school of the art dice que va a dejar el catálogo de netflix